Los fans de Star Wars abundan en todos lados, y más por la reciente película de esta exitosa franquicia. Entre los personajes que protagonizan el universo ficticio de Star Wars, se encuentran los Sith, que son un grupo de personajes de gran poder y maldad, usuarios del lado oscuro de la fuerza, y que pertenecen a una orden mística y monacal llamada la Orden Sith. Hoy en Estilocracia abordaremos algunos rasgos de estos seres malvados. A pesar de ser los antagonistas del universo Star Wars, algunos de sus rasgos bien nos pudieran parecer prácticos en la vida diaria. El control El control permite una contención armoniosa de energía característica de un combatiente. Permite que la energía fluya libremente en dirección deseada. Esta dinámica a menudo se mide en términos de control interno constante. Disciplina La disciplina consiste en una capacidad marcada de los Sith para acceder y analizar puntos fuertes y débiles en el entorno, en los demás y en uno mismo. Les permite aprovechar la energía y cultivar la fuerza. La disciplina del Dark Warrior es la capacidad de permanecer vigilante incluso en las condiciones más estresantes. Paciencia La paciencia es tolerancia, constancia y no hay cabida para aquellos que son flojos. Te da la capacidad de escuchar y esperar. El silencio otorga acceso a un conocimiento más profundo. Proporció el equilibrio para mantener otros rasgos bajo control. Como resultado, la fuerza se mueve silenciosamente dentro. Sin ella, resurges en los caminos de las ovejas, siendo parte del montón. Con ella, encuentras el poder. Para los Sith, el balance requiere que te sintonices con los ritmos naturales de la fuerza. Al hacerlo, mantienes el equilibrio con tu entorno, permitiéndote mezclarte para que nunca te encuentres fuera de lugar. Los Sith son despiadados. La determinación estricta marca este rasgo. Es audacia sin imprudencia, comando sin arrogancia y es una premisa básica de la vida de un Sith. Estratégicos y pragmáticos. Estos rasgos son los que expanden el conocimiento del lado oscuro e impulsan la causa Sith hacia adelante. Son ambiciosos, motivados y, lo más importante, lo suficientemente inteligentes para utilizar el lado oscuro y para lograr sus objetivos. Los ejemplos incluyen a Darth Traya, Darth Ma'n, Darth Plagueis. Seres abominables. Este rasgo distingue a aquellos cuyo conocimiento y dominio de la fuerza los transformaron en algo más, en algo diferente, en algo diferente a un simple ser orgánico. Diferentes cosas los impulsan y su naturaleza extremadamente extraña los hace completamente impredecibles en términos de moralidad y objetivos. Ejemplos, Darth Nihilus y posiblemente Avelot y Vitiate. Astucia. La astucia implica examinar una situación para que puedas obtener lo que deseas sin distorsionar la energía de alguien. Con el objetivo de ser preciso, estudias las características de una situación y las fuerzas que influyen en tu campo de batalla. Además, la astucia implica usar el arte del engaño sin ser engañado. Desarrollas ingenio y adaptabilidad. ¿Los SIDS son dulces? Algunos de ellos, para equilibrar la crueldad y la astucia, presentan una fachada agradable. Sin embargo, esta dulzura a menudo oculta que no tienen piedad. Sus ojos fríos y calculadores indican que nunca serán condescendientes. ¿Te sorprenden algunos rasgos de los SIDS? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Algunos de estos rasgos son generales y no incluyen todas las características de los personajes de este vasto universo. Pero sin duda, nos han dejado con un buen sabor de boca. No te olvides de activar las notificaciones y nos vemos en un nuevo video. Y hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilócratas.